de la primera carta del apóstol San Juan queridos hermanos en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios en que cumplimos sus mandamientos el que dice yo lo conozco pero no cumple sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él pero en aquel que cumple su palabra el amor de Dios ha llegado a su plenitud y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a él el que afirma que permanece en Cristo debe vivir como él vivió hermanos míos no les escribo un mandamiento nuevo sino un mandamiento antiguo que ustedes tenían desde el principio este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado y sin embargo es un mandamiento nuevo este que les escribo nuevo en él y en ustedes porque las tinieblas pasan y la luz verdadera alumbra ya quien afirma que está en la luz y odia a su hermano está todavía en las tinieblas quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza pero quien odia a su hermano está en las tinieblas camina en las tinieblas y no sabe a donde va porque las tinieblas han cegado sus ojos alegres el cielo goce la tierra cantad al señor un cántico nuevo cantad al señor toda la tierra cantad al señor bendecid su nombre alegres el cielo goce la tierra proclamad día tras día su victoria cantad a los pueblos su gloria sus maravillas a todas las naciones alegres el cielo goce la tierra el señor ha hecho el cielo honor y majestad lo preceden fuerza y esplendor están en su templo alegres el cielo goce la tierra evangelio según san lucas cumplidos los días de su purificación según la ley de moisés lo llevaron a jerusalén para presentarlo al señor como está escrito en la ley del señor todo varón primogénito será consagrado al señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones según lo ordenado en la ley del señor había por entonces en jerusalén un hombre llamado simeón este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de israel y el espíritu santo estaba en él le había sido revelado movido por el espíritu santo que no moriría antes de ver al cristo del señor movido por el espíritu vino al templo y al introducir sus padres al niño jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él lo tomó en sus brazos y bendijo a dios diciendo señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque mis ojos han visto tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo israel su padre y su madre estaban admirados por las cosas que se decían de él simeón los bendijo y dijo a maría su madre mira he aquí este niño ha sido puesto para caída y para levantamiento de muchos en israel para que los pensamientos de muchos corazones sean revelados y una espada traspasará tu alma y para que los pensamientos y la espada se sienten y la espada Gracias.